de la búsqueda de las víctimas en el asentamiento Dios es fiel. Hasta el momento, ¿qué acciones están tomando las autoridades de la Coordinadora Nacional para la reducción de desastres con red? Ya Mabel nos comenta acerca de las labores que se están realizando en la zona cero donde ocurrió esta lamentable tragedia, donde 18 personas perdieron la vida. Adelante, Mabel Saucedo, te escuchamos. Gracias, compañeros. Efectivamente, hoy se cumplen ocho días de la tragedia en el asentamiento Dios es fiel. Recordemos que son 18 víctimas, 11 de ellas ya han sido localizadas sin vida. La última fue una menor de 12 años, este último sábado 30 de septiembre. Sin embargo, siete personas continúan desaparecidas. ¿Qué van a realizar las autoridades de socorro? ¿Van a seguir con la búsqueda? ¿Se declinará? Por ello estamos hoy en Conred con Rodolfo García. Para que nos ofrezca esos detalles, ¿de qué acciones tomarán? Efectivamente, la SECONRED continúa apoyando a la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres con la búsqueda y localización de víctimas que aún continúan desaparecidas, coordinando las acciones interinstitucionales desde el puesto de comando. El día de hoy están interactuando 39 elementos entre cuerpos voluntarios de bomberos, cuerpos de bomberos municipales, elementos de Mariscal Zavala, también de Conred y de la Brigada Humanitaria de Rescate. Claro, en este caso, ¿las áreas específicas en donde están buscando y qué medios son los que están empleando? El día de hoy están, pues la búsqueda continúa en Hidroeléctrica Las Vacas, continúa la búsqueda técnica de búsqueda física, también con el uso de tecnología y búsqueda acuática. ¿Por cuánto tiempo más podrían seguir esos trabajos de búsqueda o en algún momento se suspenderán? De momento, pues estas decisiones se toman desde el puesto de comando, aún no se ha tomado la decisión y por el momento van a continuar la búsqueda y localización de víctimas. Le agradecemos por esa información y para finalizar también, Rodolfo García, ¿qué medidas se están tomando con las personas damnificadas del sector? Bueno, pedimos en primer lugar a la población seguir las instrucciones de las autoridades, no poner en riesgo su vida. Asimismo, pues se continúan haciendo evaluaciones en el sector, pues para determinar cuáles son los lugares de riesgo. Este informe ya va a ser entregado también a las autoridades locales para que ellos tomen las medidas correspondientes. En este caso es importante destacar que el Inasif todavía estará actualizando la información con relación a las víctimas que han ingresado a la morgue de la zona 3 capitalina. Es importante recordar que las víctimas ya identificadas son Ofelia Pazán Uyú Verdugo, de 34 años, Carla Roxana de Paz, de 23 años, también Vicente Pazán Takatik, de 55, Leticia Matías García, de 27 años, también Nancy Azucena Abad de 44, Ángel Alberto Abad de 23 y también cuatro menores de edad quienes no fueron identificados, sino que se está realizando el cotejo mediante pruebas de ADN y sumado a ello también la menor de 12 años que fue ubicada, fallecida durante este último fin de semana. Así que es parte de la actualización que tenemos en Cámara Diego Hulín. Regresamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Mabel Saucedo. Vemos el panorama de las acciones de búsqueda que están realizando las autoridades. Recordemos que en su momento, pues la semana pasada estábamos hablando de más de 90 socorristas que estaban trabajando en el área. Sin embargo, hoy se resalta que en este octavo de día de búsqueda específicamente son 39 cuerpos de socorro que están operando a lo largo de ese trayecto donde posiblemente estén las demás víctimas. Así que esta es la información y más adelante se lo daremos a conocer si han encontrado y todo lo que se registre desde el asentamiento Dioses Fiel.